Domingo 23 de mayo. Hoy celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El Espíritu Santo movió a los apóstoles con pasión a la misión del anuncio de Jesús en su tiempo. Un fuego de amor y de vida que los apóstoles experimentaron y no quisieron ni pudieron apagar. La vida la debemos vivir con pasión, con entrega. Es cierto que hay varias dificultades que nos pueden tirar la moral para abajo, que nos pueden desanimar, pero no pierdas nunca la pasión de vivir amando y entregándote por los demás. El Santo de hoy nos habla de esa pasión por las Sagradas Escrituras y la pasión por Dios y la humanidad, al punto de dar la vida. San Desiderio de Langrés. Hoy celebran su Santo 2.248 personas en España, a las cuales les saludamos cordialmente. Y no te olvides, no pierdas la pasión por la vida. Gracias por ver el video.